En los últimos días se han registrado varios altercados en el puente internacional de Rumichaca. Ciudadanos venezolanos intentan ingresar al país sin poseer el documento solicitado por el gobierno nacional, es decir, el certificado de antecedentes penales apostillado. Por eso, ¿por qué no buscan a alguien que nos dé soluciones? Ya le estamos explicando, ya le estamos diciendo. Yo le estoy explicando a ustedes, ¿por qué no buscan a alguien, a alguien el que le dio la orden a usted, por ejemplo, y que venga a hablar con nosotros, que nos dé una solución? Los venezolanos han realizado manifestaciones, incluso han bloqueado el ducto internacional. Esto ha subido de tono con discusiones con la policía ecuatoriana. Pero muchos venezolanos no tienen el antecedente penal para poder pasar acá. Y si te piden el antecedente penal en Venezuela, no están dando ni siquiera ni la cita. Esta medida fue implantada y fue establecida a través de los políticos. Y los políticos son los que tienen que derrogar esta medida. Yo tengo dos meses de embarazo. Y traigo a mis dos hijas. Necesito pasar. Quiero pasar como queremos pasar todo, por favor. Los extranjeros piden una solución política, ya que dicen estar solo de paso. Por favor, tenga humanidad. Esta gente lo que quiere es irse para Perú, para otro sitio, otro destino. Ellos no quieren quedarse aquí. En el puente internacional se observan a cientos de venezolanos sin poder ingresar, aunque se tiene un registro alto de que varios extranjeros han optado por ingresar al Ecuador ilegalmente. Para TVN Canal, Enrique Portilla.